Ahorita ya vamos camino a adentrarnos más al bosque chiquitano. Bueno, ahorita nos prestaron equipo para poder entrar un poquito. No podíamos entrar a esta zona si no teníamos un equipo de protecciones por seguridad. Lo más difícil, lo que hemos vivido últimamente, son la muerte de camaradas. Voluntarios como nosotros han venido para proteger la vida, todo, y es muy duro perder camaradas en el camino porque todos vienen con un propósito y salir sin vida de ahí realmente es muy difícil perderlos. Esto también ya lo habían apagado y vean, vean esto, vean esto, vean, ya están, ya. Solamente alcanzo a escuchar gritos, alcanzo a escuchar radios. Es desesperante esto porque con tanto esfuerzo apagaron esta zona y de la nada otra vez, miren, otra vez volvió a prender. Hoy estamos grabando un video directamente en Bolivia y justamente en estos días recibí la invitación de Rubens Barberí, que es el director de la Cepat. Rubens nos dijo que si queríamos conocer una de las zonas afectadas, pues inmediatamente le dije acepto, yo jalo, yo voy para ver cuál es la situación que se está viviendo. Creo que hay mucha desinformación, hay muchos videos falsos. Creo que lo mejor de todo es poder documentar tal cual lo que se está viviendo y por eso ahorita vengo con Rubens. Hola Rubens, ¿cómo estás? Hola Rubens, cuéntanos en qué parte de Bolivia nos encontramos. Estamos en la zona oriental del país. Este territorio se conoce como las Misiones Jesuíticas de Chiquito. Tiene una belleza extraordinaria desde el punto de vista de cultura viva y también desde el punto de vista del patrimonio natural, que lamentablemente es el que se está viendo afectado por los incendios masivos que estamos sufriendo. Esta zona tiene un tipo de bosque que se conoce como bosque seco chiquitano y que el nombre, al decir seco, dice mucho de las causas de por qué está sucediendo todo esto. Entonces es altamente inflamable, está seco en este momento, que lamentablemente pues las acciones humanas no ayudan para que se conserve. Ya vamos quemándonos más de 2 millones de hectáreas, algo que es muy grande y que por lo tanto algo estamos intentando hacer desde la sociedad civil para prever que esto no vuelva a suceder y intentar mitigar lo que está pasando en este momento que seguimos con fuego ardiendo. Bueno, ustedes han de estar viendo la camioneta y que está llena de tantas cosas, pero Rubens se ha dedicado a traer necesidades que están ocupando ahorita tanto los voluntarios, bomberos y las personas que viven aquí. Hay muchas personas solidarias que han donado en efectivo y también en especie. Lo que estamos viendo acá forma parte de esas donaciones. Hay camiones que llegan a los diferentes municipios. Este es un solo pueblo, un solo municipio afectado. Estamos hablando que hay 6 municipios que están afectados, áreas protegidas y que la sociedad ha confiado en que nosotros como CEPAT podamos canalizar adecuadamente los aportes que ellos están haciendo. Y eso es lo que estamos intentando hacer de forma organizada y trabajando con las personas responsables en cada uno de los lugares para canalizar adecuadamente a quienes necesitan. ¿Quiénes son los que necesitan? Bomberos que están trabajando, son comunidades que han sido afectadas, que no tienen agua potable por consecuencias directas de fuego y también por un tema simplemente del cambio climático, que hay una sequía extrema y no tienen agua para poder beber. Nosotros estamos en el vehículo en este momento con aire acondicionado, pero la sensación térmica afuera, lejos del fuego, es de 37 grados centígrados. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría entrar al monte caminando kilómetros cargados de equipos pesados para combatir un fuego que obviamente va a subir bastante la temperatura? Son condiciones sobrehumanas que ojalá nunca volvamos a tener en Bolivia. Ahorita ya vamos camino a adentrarnos más al bosque chiquitano. Es triste ver todas estas imágenes en vivo. Yo solo las había visto a través de fotografías que nos mandaron por el correo electrónico, algunos videos de drones que también nos hicieron el favor de llegar. Y justamente hace rato saqué mi drone para poder sobrevolar el área y ver dónde están las zonas que se están quemando. Y también lo utilizamos para poder buscar una de las unidades de voluntarios que hay aquí en la zona. Y ahorita vamos a prestar el servicio del drone para identificar cuáles son los puntos donde se encuentran estos fuegos. Vean estas imágenes. Estamos llegando. Este es el equipo de voluntarios. Y esto ya es parte del bosque chiquitano. Es lamentable toda la situación que estamos viviendo ahorita en esta zona. Es muy triste el ver cómo algunos animales, algunas vacas han pasado corriendo porque simplemente se están quemando. Y pues realmente sorprende la situación que se está viviendo. El ver cómo el fuego está consumiendo poco a poco estas zonas. Ahorita un grupo de voluntarios están a punto de ingresar a la zona. Van para allá a apagar una línea que se ve desde el aire. Es una línea de fuego. Van ahorita rumbo a las llamas. Bueno, ahorita nos prestaron equipo para poder entrar un poquito. Y no podíamos entrar a esta zona si no teníamos un equipo de protecciones por seguridad. ¿Cuánto tardan en combatir o en apagar una zona como esta? Bueno, se adivinen en cuadrillas para ir a la cabeza, a la cola de fuego. Y depende mucho del viento. En esta zona cambia el viento. La topografía es totalmente diferente. Y no sé, se tarda unas cuatro horas, cinco horas, ¿no? ¿Qué ganas tú? ¿Cuánto te pagan? Bueno, el voluntario, la ganancia que tiene el voluntario es la satisfacción de hacer ese trabajo que mucha gente no lo entiende. No se entiende que no tiene una remuneración económica. Tiene una remuneración más de agradecimiento a la vida. El que una persona te diga gracias por luchar por algo que es para todos. Y esto, la chiquitanía es de todo Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que tú has pasado estando en estos incendios? Lo más difícil, lo que hemos vivido últimamente, son la muerte de camaradas, ¿no? Voluntarios como nosotros han venido para proteger la vida, ya sea de seres humanos protegiendo las comunidades, la vida de las áreas verdes, la vida animal, silvestre, todo. Y es muy duro perder camaradas en el camino porque todos vienen con un propósito y salir sin vida de ahí realmente es duro perderlos. Bueno, pues yo te quiero agradecer por todo lo que están haciendo. De verdad es un trabajo impresionante el que arriesguen su vida y que lo hagan por amor solamente. Bueno, sí, en realidad nosotros como bomberos voluntarios queremos agradecer a la población, ¿no? No estamos, como dice, decía un camarada, no estaremos muy equipados con equipo full porque no se nos da esa dotación como se debería, sí se nos da, pero la mayor parte de la dotación viene de la población de pie. Centavo a centavo han venido, el corazón solidario de los bolivianos en estos momentos es grande y todos somos un equipo para poder lograr algo. En este árbol todavía hay pájaros que se están silbando. En varios focos se ve cuando está llegando el fuego las aves se van, pero no sé qué es en realidad que vuelven, no dejan sus nidos cuando tienen huevos. ¿Qué animales te ha tocado ver estando en los incendios? Hemos visto los armadillos, creo que son un tatu, hemos visto suchas que las hemos rescatado, con las patas quemadas, como tejones también, venados también, aves con las alas rotas, patitas quemadas, ¿no? Que ya se quedan ahí, ¿no? Es realmente una rabia, una impotencia muy grande. Todo lo que se está perdiendo aquí. Todo lo que se está perdiendo aquí. Todo lo que se está perdiendo aquí. El fuego está con una calidad tremenda. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eres voluntario? Porque me gusta. Veo a las demás personas cómo dedican su vida a ayudar y no me gusta quedarme quieto. Así que aquí estamos junto con mis compañeros tratando de ayudar lo más que podemos. ¡Súper hermano! ¡Muchas gracias por hacerlo! ¡Bueno! ¡Qué admirable! ¡Qué admirable todo lo que hacen los voluntarios! Los pocos minutos que llevo puesto, este filtro, los lentes. No sé si es por, no sé, la forma de los lentes o no lo sé, pero a mí ya me lastimaron. Pero ellos la pasan días, horas, luchando contra el fuego. Y eso es bastante admirable. Todo lo que hacen día con día estos guerreros, estos voluntarios. Todos los sentimientos que te da al ver parte de la tierra, parte del bosque incendiándose. Es algo que no sé ni cómo explicárselo. Me da bastante tristeza el ver cómo el hombre ha destruido su propio planeta. Ahorita estoy cambiando la pila del dron. Y, afortunadamente, yo traigo mi equipo, traigo el dron y ha servido o ha sido de mucha utilidad el tenerlo aquí en estos momentos. Porque podemos ver desde vista aérea cómo va consumiéndose poco a poco. O dónde se encuentra la cabeza del incendio, la cola del incendio. Me han pedido volar una vez más el dron para reconocer la zona. Yo encantado. Si este equipo puede servir en este momento, no voy a dudar en usarlo y en poder ayudar, poder colaborar. Vean, ahorita estamos volando el dron y esta es la zona que se está incendiando. Esto literalmente es demasiado, demasiado. Vean toda esta línea. Ya en la parte hacia atrás, los voluntarios lograron apagar el incendio, pero las llamas siguen. Vean, vean la distancia. A parte de lo que nos han dicho los voluntarios es que por las noches es mejor el apagar los focos de fuego que hay, debido a que es más visible el poder identificar dónde se encuentra prendido. De lo contrario, cuando es temprano, pues solamente se va, no se ve realmente nada. Solo que se va consumiendo el sitio, pero no alcanza a saber exactamente dónde se encuentra el incendio. Vean, no les voy a mentir, voy a voltear un poco la cámara. Vean, vean esto. Esto ya lo habían apagado y otra vez empezó a prenderse. Vean acá, esto también ya lo habían apagado y vean, vean esto, vean esto, vean. Ya está, ya. Entonces yo creo que muy probablemente tengamos que mover allá, para acá, ¿verdad? Miren, acá. Lo más peligroso de todo esto y lo que muchas personas no entienden, es que cerca de aquí hay comunidades donde viven familias, viven personas y las casas no son casas construidas de tabique, no son casas construidas de un material que pueda resistir. Que con un poco de fuego, estas casas, pues, sean una pérdida. Y no solamente de las casas, sino de las pérdidas, pues, de vidas humanas que puede haber también. No solamente alcanzo a escuchar gritos, alcanzo a escuchar radios. Es desesperante esto, porque con tanto esfuerzo apagaron esta zona y de la nada, otra vez, miren, otra vez volvió a prender. Están ordenando evacuar, porque hay llamas muy fuertes y hay dos personas que están yendo a rescatarlas. Están en el borde del fuego, parece que atrapadas, acercadas. Están gritando. Bueno, han declarado la evacuación completa. Ahí anda, mira, ahí anda uno. ¿Alguna vez se había tocado vivir una situación así? No tan grave, tan complicada, masiva. Nunca de esta magnitud. Esto realmente es aterrador. Tiene fuego por todos lados y la gente, pues, intentando reagruparse para poder evacuar. Entró corriendo a intentar ayudar a las dos personas que estaban atrapadas en el centro. Como todos los bomberos estaban por este lado, el viento cambió. El viento estaba en una dirección, ahora se fue hacia otra dirección y eso sorprendió a dos personas que no saben siquiera si son bomberos, porque pueden ser trabajadores de la propiedad que se está prendiendo fuego en la zona del camino y, bueno, no tienen experiencia y parece que son los que han quedado ahí. ¿Y ahorita a quién le quieren llamar? ¿A quién quieren pedir? No tienen comunicación para poder contactarse con el pueblo de Concepción y pedir más brigadistas y quieren también cisternas porque no abastece con las mochilas. No tienen equipamiento y no hay señal de teléfono ni telefonía. Entonces no tienen cómo llegar en este momento a comunicarse para pedir a más gente. Bien, para que sea una idea, vean. No hay nada de señal. No traen teléfonos satelitales, no traen forma alguna de poder comunicarse con personas del exterior. Entre ellos sí traen comunicación, que son unos pequeños radios. Es también parte de lo complicado de una situación así. El hecho de que cuando llega la noche, pues se pierde completa visibilidad. Inclusive ni siquiera con las luces de la camioneta se alcanza a observar bien la parte del camino. Y pues imagínate el quedarte encerrado. No. 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 No.